Santos, bienvenidos a Escritura y Música. Mi nombre es Daniel Alexander Vélez y para este momento te traigo un recurso que te va a ayudar para tocar las canciones rápidas o los coros de alabanza de una manera más aplicada, es decir, introducir un espacio antes de comenzar a cantar la canción como tal. Entonces no es más que una intro básica que se va a entregar a las personas para que se preparen y para que hagan una breve entonces introducción que puede estar acompañada también de una melodía y de una armonía que entrega un aspecto diferente a la canción como tal. Ya que en muchas ocasiones se cantan las canciones de maneras entonces bastante diferentes. En muchas oportunidades se llega directamente a lo que es la canción como tal y se canta de esta manera. Entonces aquí. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Aquí. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salieron de sus manos y ahí estaba contenido su poder. Oh, aquí. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré, pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro con todo mi corazón. O aquí. Delante de tu presencia si yo quiero adoro, danzamos y saltamos en nuestra libertad. Oh, manda el fuego, manda el fuego de los cielos Jesucristo llena Y básicamente este tipo de canciones se ejecutan con esos mismos patrones Entonces algo que se podría ir implementando sería entonces quedarnos en mi Pero en el bajo como tal, haciendo octava Pero lo voy a explicar de esta manera para que lo puedan entender más fácilmente Entonces aquí pueden hacer dos Y llegar a re como tal que está en esta inversión Sería entonces fa sostenido re y aquí sería la como tal Entonces fa sostenido re y la como tal Y sería básicamente eso entonces Los tiempos y Aquí sería básicamente entonces esto Y lo podrían entregar entonces de esta manera Lo podrían ejecutar aquí de esta manera Y le sería entonces bastante cómodo para dar entonces ese inicio Y para que todos se preparen para la canción como tal Que ya se había denunciado Entonces sería básicamente Música 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 Su gloria cubrió los cielos Música Y ya se va definitivamente durante toda la canción Estas notas que les acabo de presentar Sirven para muchas canciones como tal Que se pueden tocar como vieron Lo ejecuté de esas maneras entonces Espero haya sido entonces de su agrado Y puedan aprender un poco más acerca de este instrumento Con esta intro básica Pero que les va a ayudar a ir afianzando esos conocimientos Y a ir aprendiendo mucho más Paz de Cristo para cada uno de ustedes Música